Tamara Gorro sigue en su lucha contra la depresión. La colaboradora ha reaparecido este martes en su cuenta de Instagram después de superar uno de los baches que afronta con su enfermedad y que le hacía este lunes desaparecer de redes sociales para poder tirar hacia adelante. Así ha contado cómo se siente esta nueva jornada. Lo cierto es que Tamara lleva ya un largo tiempo luchando contra la depresión, aunque al principio no había puesto nombre delante de sus seguidores. Tras la separación de su marido Ezequiel Garay decidió coger el toro por los cuernos y sincerarse acerca de lo que le estaba pasando y cómo había afectado a su vida personal. Ahora Tamara está en un proceso de recuperación constante del que seguro saldrá reforzada y con muchas ganas de comerse el mundo.